La mañana me anuncia ya que se acerca un día más Porque soy diferente La mañana me anuncia ya que se acerca un día más Porque soy diferente La mañana me anuncia ya que se acerca un día más Todo nuestro cariño y felicitaciones a cada uno de ustedes y por supuesto a sus familias Sean ustedes el ejemplo de dedicación y esfuerzo Llevando siempre con orgullo y altivez El apellido de sus familias y el nombre de su colegio Para todos quienes hacemos Empty School Cada día representa una oportunidad de entrega y de aprendizaje Mucho más al inicio de una nueva etapa como lo es un año lectivo Abanderada del pabellón nacional Chalén Cuesta Alejandra Gabriela Promedio 9.683 Aplausos Por eso vuestro honor ante la bandera del Ecuador Cumplir fielmente los deberes cívicos Conforme a la constitución de la república Y las leyes vigentes Si así lo hacéis que la patria es premia Caso contrario, ella os demanda La responsabilidad de recibir a estos bellos niños Felices de aprender e interesados en formarse integralmente Constituye para nosotros los educadores Un motivo de enorme orgullo Ya que con el pasar del tiempo No solo entregamos a la sociedad Los talentos necesarios para su engrandecimiento Sino las intenciones del futuro Que se construyen minuto a minuto En la mente de cada uno Intenciones que un día Serán realidad y nos llevarán A lucir un territorio conquistado Por elevados niveles de conciencia Queridos papitos Sentirse niño o joven Emdi Es saberse profundamente amoroso Talentoso, creativo y exitoso Reconocer que tienen innumerables dones y cualidades Tener conciencia lúcida de nuestras intenciones Y animarse en todo momento a autocorregirse Les deseo a cada uno de ustedes Mis chicos queridos y a sus familias Un año de excelente salud Trabajo fructificante Y enorme enriquecimiento En cuanto al conocimiento y a la conciencia En las palabras del Quijote El que lee mucho y anda mucho Ve mucho y sabe mucho Feliz inicio de clases